Aquí están las dos chicas guapas del Show del Siete. ¡Ella es Liz Elizondo y la China! ¿Qué? ¿Qué? Por favor, por favor. ¡Alto, alto! ¡No, no, no! ¡A mi macachondo! Oye, Liz, casi nunca te veo de Liz. ¡Monte en medio! ¡No, tú ahí, quédate! ¡China, qué gusto tener a una mujer natural, que no se pinte el cabello, no como la que teníamos antes! Nada más, por favor, pura cumbia hoy. ¿Pura cumbia? ¿Nos toca cumbia? Sí, pura cumbia, mira. ¡Ay, el típer! ¡Mira! ¡Mira, Tomás! Enseñando todo. La cesárea y lo demás. Tome el asiento, por favor. Claro que sí, gracias.